Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar en un día, un día muy triste para la democracia, un día muy triste para la libertad, pero también un día donde creo que gran parte del pueblo español está decidida a no ser eliminada por un tipo que gobierna en la Moncloa. Dice la siguiente noticia, el Congreso aprueba la amnistía y Sánchez consuma su traición a España por siete votos. Siete votos, el mayor acto de corrupción ha vendido a España por siete votos. Tenemos al otro lado a nuestro querido Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. En este día negro, pues uno no puede estar realmente satisfecho con nada de lo que ha vivido hoy, que ha sido un espectáculo realmente triste y vergonzoso. ¿Cree usted que es el mayor acto de corrupción que se ha visto nunca en la historia de España? ¿Un presidente de una nación como España vendiéndola por siete votos? Evidentemente es el mayor acto de corrupción política y mucho más allá. Yo no sé si judicial también, pero espero que los jueces, como tú bien has dicho, sean nuestro dique de contención. Pero bueno, sin lugar a dudas es el mayor acto de corrupción política y el mayor acto de corrupción moral. Por cantidad, porque a quienes en definitiva ha traicionado y el acto de corrupción se dirige contra ellos, es contra la gran mayoría del pueblo español. Aún en el mejor de los casos, ahí está la diferencia, no existe ni siquiera un consenso y el consenso sería a base de la cesión de las libertades de los españoles. Y es un acto de corrupción mayor sin lugar a la historia en calidad, porque es que han sido siete votos. Es decir, al final estamos asistiendo a la desaparición, a la demolición de la democracia, en virtud de los intereses de una única persona que trata de cubrir por todos los medios todos los casos de corrupción que le rodean a él y a su mujer allá. Yo creo que es una carrera imparable de todas maneras y evidentemente no se puede sobrevivir. La mujer del presidente no puede sobrevivir a lo que está ocurriendo y a lo que día a día se está sabiendo en un país normal. Porque a lo mejor legalmente no encuentras esa pieza de convicción en donde ella se llevó o ella dijo claramente en un WhatsApp, a lo mejor no está. Pero todo el país sabe que todos y cada uno de los hechos que se van coincidiendo forman parte de un escenario de corrupción que ha ido a más. Además es que se ve claramente desde el momento en que su marido accede a la presidencia del Gobierno cómo poco a poco, poco a poco, se va sintiendo cada vez más fuerte y cada vez va entrando en un mayor número de negocios como los que ya esta tarde hemos descubierto en donde ella misma, que sin ser informática, patentó una tecnología desarrollada por algunas de las multinacionales más importantes que no le habían cobrado nada por hacerlo o cómo crea una sociedad mercantil para explotarlo al margen de la Universidad Complutense. Todo ello forma parte de una corrupción moral que ha extendido a todos los españoles Pedro Sánchez con esa venta inmoral del poder por siete votos. Efectivamente, señor Muro, ¿pero usted cree que Europa va a tumbar esa ley después del informe de la Comisión de Venecia? A ver, yo creo que sí. A ver, yo creo que además él lo ha conseguido. Tampoco te creas a estas alturas. Yo creo que lo menos importante de verdad para Pedro Sánchez es lo que vaya a hacer Europa. Porque si Europa se la tumba será la excusa perfecta para decir delante de sus socios que él lo ha intentado todo, como hoy mismo en el Parlamento le han dicho con respecto a la presentación del idioma, de la lengua en Europa, que lo han reconocido como un gran logro del Gobierno y al final fue realmente algo ridículo. Pero bueno, si Europa se lo tumba en función de la Comisión de Venecia, hoy ya han emitido un informe los fiscales del Supremo, un informe duro diciendo que la malversación, tal y como se pretende recoger en ese decreto, va contra toda la legislación europea y, por supuesto, contra la legislación española, pues yo creo que Europa puede revocarlo y él se quedará tan tranquilo. Bueno, es verdad que a lo mejor eso por fin nos lleva a una convocatoria de elecciones anticipadas por el cabreo de Puigdemont. Pero al final ahora está en manos de él. La traición ya está hecha. El talante que él ha demostrado, el talante autócrata, autoritario, está hecho. El talante borreguil de toda la bancada del PSOE está hecho. El talante antidemocrático, autoritario, y me faltan las palabras y los adjetivos que no quiero enfangar. Tu programa es el que ha demostrado hoy la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en un acto de prevaricación, si es que se le puede adjudicar sabiendo que lo estaba haciendo mal, cuando le ha negado la palabra al diputado de Vox después de que haya sido insultado gravísimamente por el diputado Pizzarello de Sumar. Se ha permitido el lujo de concederle más de un minuto para que insulte a Vox y a Pizzarello, digo a Pizzarello, y al final, cuando le han pedido la palabra, para mí tenía que haberla pedido a Bascar y no a Figaredo, porque a Bascar ha sido el que ha nombrado a Pizzarello, pero aún así le tenía que haber dejado y probablemente se hubieran evitado otro tipo de gritos si Figaredo hubiera podido defender la honorabilidad de Vox. No me ha gustado nada, ya que me permites este tiempo la actitud de la oposición. Sigue siendo una oposición dividida, sigue siendo una oposición que no aporta nada. Es decir, ver a Feijóo es ver un lenguaje educado, decimonónico, que probablemente debería ser el adecuado en otros momentos, pero no en el de ahora. Se necesita, como tú has dicho, una política de gestos. Quizá es verdad que se hubieran debido ausentar en la votación todos los diputados constitucionalistas. Tampoco me dice nada la apatía de Abascal que ha permitido que a todos sus votantes se les llame neonazis, es decir, en el Congreso de los Diputados, sin decir absolutamente nada. En ese aspecto creo que estoy bastante desencantado con la oposición y, desde luego, muchísimo más con la pérfida actitud del presidente del Gobierno. Señor Muro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Y, si me permites, una última consideración, José Zángel, decirte que lo que hemos visto hoy es la victoria de la violencia física e institucional en nuestro país. No se puede decir que Bildu no haya conseguido, con el paso del tiempo, sus objetivos a partir de una violencia desatada y de un Gobierno contemporizador. No se puede decir que lo haya conseguido también Puigdemont con violencia, con un Gobierno contemporizador y podría poner el ejemplo también de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, ahora que tanto está de moda. No se puede conseguir lo que jamás ha conseguido, que es el reconocimiento sin una violencia desatada, por mucho que se quiera mirar para otro lado. Y no se puede consentir que un Gobierno nos mantenga enfrentado con las democracias europeas, con gobiernos como el de Argentina, como el de Italia, como el de Israel, mientras se hace fotografías con sátrapas en la puerta de la conclua.